Yo hago las cosas por puro placer, no por un premio ni por nada después. Yo vivo la vida, gozo de la vida y lo ves. Amo todo lo que hago y me muero porque lo hagas también. Todos nacemos con ganas de hacer, hermosas cosas repletas de bien. Pura iniciativa, nada de mentiras lo sé. Cuando triunfa el corazón lo hace el cuerpo y la cabeza también. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. No hay competencia donde demostrar, lo que tú sabes, lo que puede estar. No dejes escondida, muestra todo tu habilidad. Ya desechaste el temor, el amor te dará la libertad. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor. Amo y cree lo que hagas, no le temas a la nada, lucharemos por un mundo mejor.